¡Ay, Pinocho, qué tristeza! Sentí cuando te miré que tenías tú por pie dos gajitos de cereza. De más agua la cabeza, los dos brazos de pino y con hojas del camino hicieron todo tu pelo. ¡Ay, Pinocho, qué desvelo! De hacer ring es tu destino. Y aparece en el libro mío, por el hueco de la bota, un texto que pueden encontrar por acá, por Mecena. Así que gracias y ojalá que resuelvan todos los problemas que vienen a resolver, porque te veo preocupada. Ver al actor y escritor Miguel Pérez Valdés así es habitual para los que conocemos de esta acción performática que él llama Cuentos con Sombrillas. E inusual para los asombrados que se sienten dichosos de participar en esta acción y además conocer a Miguel y los textos que propone. Nosotros, orgullosos de su arte y de su energía, les adelantamos que es nuestro invitado de hoy por ser miembro de honor de la Asociación Hermanos Saís. Llego a la AHS antes de ser miembro de la AHS, quiere decir que hacer un crecimiento e incorporarme como es el proceso habitual. Llegué porque mi hermano Julián, en Cruce, Candelario y todos los creadores que había en aquel municipio, pues en la época mía que yo estaba de artista aficionado al teatro, pues estaba en un proceso creativo desde la literatura y yo me fui incorporando con ellos porque el teatro lo he ido llevando también con la literatura por necesidad del propio teatro. Yo desde el cuarto grado estoy haciendo teatro y esto me ha ayudado a ir incorporándome. Ya cuando participo como miembro de la AHS es con Mike Clown, con el grupo Mike Clown y es por un proceso de trabajo que estábamos realizando, de creación, de currículum, que es lo que te piden para ingresar a esto. Y luego terminé a los 36 años y no me acuerdo en qué momento pasé a esta etapa de miembro de honor. No recuerdo porque sigo siendo. Creo que antes, durante y después de la edad fructífera para ser un miembro de la Asociación Hermanos Ahí, he tenido el mismo proceso creativo. Claro, he ido incrementando en la medida que he ido aprendiendo más. Por supuesto que ha habido distintas maneras o distintas formas de ver el arte. Estoy en una etapa donde ya me piden que enseñe, me piden que ayude, pero ya uno ha vivido toda esa etapa juvenil de enfrentar el proceso creativo con mucho deseo, con mucho embullo hacia hacer algo y con poca experiencia. Ahora tengo embullo, tengo deseos, pero tengo la experiencia de todas las artes, todo lo que he podido promover en mi vida artística. Tengo más de 30 años ya promoviendo el trabajo artístico de no solo mío, de otros autores y eso me ha servido para la creación. De cuentos con sombrilla, de pedales de papel, de colgado para leer, de todos los procesos de las acciones, porque son acciones que hago que se inician primero siendo acciones de promoción de lectura, promoción de autor, promoción de libro y después pasan a ser acciones de promoción artística. Porque lo mismo hablo de, en la tendedera literaria hago una exposición de cuadros de un artista de la plástica de Cienfuegos o lo hago en Santiago de Cuba, los cuentos con sombrilla con narradores orales en un evento del Caribe, con narradores, promoviendo a los narradores orales en ese momento y cada uno de los cuentos que trae. Es decir que me ha servido cualquiera de las acciones en distintas partes del país para promover arte. El chino chiquito, una bodega tenía para despachar, subía su cuerpo sobre un banquito, trampa del chino chiquito, que para despachar bien, hizo en la bodega un andén del alto de su banquito. Es un regalo para ti. Yo empecé escribiendo teatro. Yo fui premio nacional de talleres literarios en el año 1989. Lo que pasa es que para escribir las obras de teatro, para niños, pues necesitaba de los textos poéticos o los textos versados para hacer las canciones de las obras de teatro y eso un poco que me llevó también a empezar a buscar información de la poesía y escribir. Las cosas están saliendo. Desde que me inicié a escribir va saliendo la poesía, va saliendo el cuento, va saliendo el propio teatro. Los cuentos, nada, fue un interés de Servia Ediciones, de empezar a promover a los textos que yo estaba escribiendo de poesía y me embullé, me embullé por las temáticas que proponía para las antologías y fui escribiendo cuentos también y que están ahí, cuentos que utilizo como narrador oral. Es decir, que todo lo que yo hago, teatro, poesía y cuentos, lo utilizo también como actor en mi proceso creativo del teatro de los elementos. Yo empecé a hacer teatro. Cuarto grado empecé a hacer teatro. Nosotros somos seis hermanos y ninguno traía una formación, un interés marcado por el arte. Empecé a hacer teatro y después nos enteramos de que teníamos un tío que era actor de la radio, de la Casa Virgilio, hermano de mi papá, el hermano mayor, pero que mi papá también era aficionado a la música y salía con mi hermana y con mis tíos a cantar por ahí. Creo que es algo que sale así de la nada. Después sí empezamos a intencionar nosotros. Mi hermano Julián, Julián Pérez Valdés, pues nos escribía los textos para las obras de teatro en la secundaria y así nos fuimos ayudando y cada uno fue pasando por el proceso como monitor de teatro. Pero la inspiración viene, yo pienso, que del deseo, o que está, está en sangre, está en venas, ¿no? Y ahí aparece el bichito ese de crear. Igual la literatura, igual, no había un libro que durara en mi casa. El libro que recuerdo, y que lo recuerdo sin cubierta y lo recuerdo sin, y con ausente de muchas hojas, es El cuentero de, Cuentacuentos de Samuel Fejó. Un libro que llegó a mi casa, no sé cómo, tal vez por mi hermano que ya estaba interesado en las artes, como corresponsal y después estudió periodismo, pero no existía un libro así. La literatura aparece, aparece el teatro como aparece la danza en mi hermano Galidia o como aparece la música en mi hija y mi sobrina y excela, ¿no? Mi hija Wendy o mi sobrina y excela. Es decir, que estamos en sangre, viene eso. 15 años se cumplen en este 2023 de la Cruzada Artístico-Literaria por las montañas de Guamuaya. Y en estas 15 ediciones, el chino Miguel siempre ha estado como alma, espíritu e iniciativa joven de esta acción que recorre toda la geografía montañosa centro-sureña. En el caso de la Cruzada Artístico-Literaria o teatral, se lo debo a los presidentes. Es decir, que a los presidentes que confían en mí al proceso de búsqueda que tienen ellos con los creadores y que me incorporaron. Pero te digo, viene de allá, del trabajo que había realizado. Y la confianza que tiene en uno, ¿no? Antonio Enrique González Rojas, que fue el primer presidente con el que iniciamos las Cruzadas, que me permitió, sin conocerme, me permitió hacer cosas. Desde actividades nocturnas aquí hasta todo el proceso creativo en la montaña. Y no solo eso, sino teniendo asociados de las manifestaciones, pues pedirme a mí la dirección artística de ese evento, que lo he estado realizando desde aquel momento hasta ahora. Y luego los presidentes que le siguieron, que Rafael González Muñoz, o el mismo Frank Armando Pérez Aguayo, o Alcides Portal, el que está ahora, pues ha habido una continuidad. Hemos intercambiado como ellos, de tú a tú, en cada proceso de la Cruzada, en cada una de las comunidades, y después han confiado en mí para seguir esta acción. Yo he sido más que eso, he tenido también la participación como cocinero, como cocinero en algunos de los momentos, como guía para un espacio que ya conozco, porque ya estuvimos por allí, como cuidador, no sería, pensé en CBP o algo así, no, cuidador de los jóvenes, porque hemos tenido no solo a los jóvenes creadores, sino a niños también que han ido con nosotros, como es el Circo Perlita Sureña, que ha estado con nosotros, y otros aficionados de la Escuela de Arte. Es decir, que es responsable un poco del proceso creativo, responsable un poco de la logística, responsable un poco de ese accionar ahí en la montaña, del intercambio como comunicador que soy con esa persona de ahí de la montaña. Es decir, que la participación mía ha sido porque me gusta, porque creo que es importante y porque me lo permiten, y así ha sido. Hay experiencias, digo yo, positivas y otras no tan negativas, pero sí que a veces cualquier creador se cierra, ¿no? Cuentos con sombrillas o pedales de papel, porque lo hicimos, unimos las dos cosas, hicimos la sombrilla, pero hicimos la acción de pedales de papel en Topeco y antes. Y estamos hablando de esa etapa donde la gente no salía ni a la cerca, donde no nos permitíamos comunicarnos. Y nosotros hicimos la cruzada, la hicimos teniendo en cuenta eso, el gobierno, cultura, todo el mundo confió en que la HS podía estar en ese espacio de montaña que necesitaba de esas acciones. Y ahí hicimos, y cuando llegamos a muchas de las casas, desde la distancia de los metros hacia allá de la cerca, hasta la casa, y hacia acá, del artista, pues la gente se asombraba, se alarmaba, se preocupaba, y nosotros le decíamos, no, desde aquí le vamos a regalar. Y afortunadamente teníamos actores, teníamos muchos actores. Tú misma estabas en el proceso creativo de intercambiar con el espectador en ese momento, y regalamos poesía, y regalamos cuentos, y regalamos historias que fueron muy buenas para ese público que está en una etapa, como acá en Cienfuegos, como en Cruces, como en todo el país, que estaba en un proceso difícil de asimilar, que estábamos enfermos, que estábamos en una zona, que estaba en un momento difícil. Me siento súper contento con ser, pertenecer a la unidad, pero pertenecer, ser miembro de honor de la asociación Hermanos Ahí, pienso que es importantísimo, porque no es que tú por tu trabajo te merezcas eso, sino es que se confía todavía en ti, se confía en el trabajo que tú haces, se confía en la posibilidad de guiar, se confía en la posibilidad de enseñar, y eso es muy grande para cualquier ser humano, para cualquier artista. Que te valoren tu trabajo y que te valoren a ti como ser humano. Y ser miembro de honor no es más que eso, yo soy uno más. Cuando escucho a los miembros de la HS decir, ya estoy en los 36, o sea, quita los 36 y ya me voy, yo digo, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? Porque yo no pienso irme, yo no pienso irme. Y ser miembro de honor es eso, es estar siempre. Es poder permitirle al asociado, permitirle a cualquier dirección, en cualquier parte del país, porque yo llego a La Habana, llego a Santiago y yo me incorporo a la HS, allá. Yo llevo a cualquier provincia del interior, los de occidente, oriente, y me incorporo a la HS, al proceso creativo de ese lugar. Es decir, porque me siento a HS y ser miembro de honor es sentirse parte de ese proceso. ¿Un último consejo a los jóvenes de hoy? Crear, crear. No importa las circunstancias, creen con todo lo que tengan, con todo lo que encuentren. Cualquier cosa se hace arte en las manos de ustedes. Basta el ejemplo y los consejos de este incansable artista para mostrarnos la satisfacción y el crecimiento que sentimos los jóvenes de la vanguardia artística que al llegar a la edad reglamentada tenemos que emprender otros caminos, pero no podemos separarnos ni dejarla ir. Seguimos juntos defendiendo el arte que hacemos los jóvenes para los jóvenes. Ese es nuestro reto. Únete a él. Únete a él. Únete a él. CC por Antarctica Films Argentina